¡Gracias! 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 no me amas, si mi cariño es poco para ti. Si tú me mientes, si tú me cañas, me voy dando mi luta a ver si. Si tú me cañas, me voy dando mi luta a ver si. Si tú me mientes, si tú me cañas, me voy dando mi corazón. Me voy dando, me voy sintiendo, me voy dando mi luta a ver si. Si tú me cañas, me voy dando mi luta a ver si. Si tú me cañas, me voy dando mi luta a ver si. ¡Gracias! 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 Ahora... Ahora que te muevo en marcha... Me reconoci're su cargo... Y después de que no... Tienen... ¡Gracias! Es que podamos... ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 Que no hay pasión en el sol, cabrón Hoy me di cuenta de mi amor Y le adocas al corazón En que en realidad no puedo más Mi corazón de la extrañidad Amor, amor, regreso al día Mi corazón de la extrañidad Amor, amor, regreso al día Mi corazón de la extrañidad ¿Qué sí? ¡Gracias! 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 a celebrar en el Zócalo de la Ciudad de México. Confirmada la presencia del Red de Reyes, Romón Rojo, señor Lachanga, señor Pacho de Pepito, señor Zamorrello, Puebla, la presencia de señor Alberto Pedraza y su rico y sabor, la presencia del grupo Guadal, y muchos invitados más diez, diez de noviembre, totalmente gratis, vamos a llevar el espectáculo impresionante hacia el Zócalo de la Ciudad de México, diez de noviembre, diez años de historia, grupo Guadal. Bueno, Jesús, señor Luchas, vamos a ver con la nueva receta y la nueva receta, Grupo Guadal. Y esto, esto es este este es el recito saludo, el recito divino, el recito saludo, la receta del ser越ero, el recito saludo, ¿dónde está el recito? Amor, ¿no va? El recito saludo, la recito saludo. El recito saludo, la recito saludo, y el recito saludo, y el recito saludo, y el recito saludo, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!